Van a estar con los pequeños, vamos a invitar a todos los niños aquí, todos los chicos que quieren venir aquí porque van a salir, también van a escuchar la palabra de Dios, ellos van a también tener palabra de Dios. Véngase chicos, niños. Véngase todos, todos. Véngase a todos los hermanos que están aquí para que levantan la mano y extendamos a todos los niños y a la hermana que van a compartir la palabra con nosotros en esta hora. Bendito Dios, en este momento, te entregamos a estos pequeños futuros servidores tuyos y a mis hermanos que van a salir con ellos también, Señor. Señor, yo te pido, Padre, a que das la fuerza, paciencia para poder evangelizar tu palabra con estos pequeños. Yo sé que no es fácil, Señor, pero en el nombre tuyo, Señor, te pedimos a que te quedes con cada pequeño que está aquí, Señor, porque tú eres nuestro verdadero maestro. Señor, tú eres el gran encantador con nosotros para poder hablar de ti con ellos, porque a pesar de ellos son tan pequeños, pero son más inteligentes con nosotros, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que te derrames sobre cada uno de estos pequeños, Señor, y a mi hermano, mi hermana, quien toca compartir con ellos, Señor, Señor, dales fuerza, dales valor, mucha paciencia para que ellos puedan aprender de nosotras, Señor, en este momento también, Padre, a mi hermana, que te ha dicho sí, yo te sigo, yo te voy a servir. Señor, que ahora aquí estás, Señor, delante de tus pies, Señor, te pedimos a que buscas sus labios, su mente, su corazón, todos los cinco sentidos, Señor, yo pido para que te manifiestes allí, porque Él es quien va a hablar. Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, mi hermano, lo usarás como un portavoz tuyo, Señor, tu verdadera palabra saldrá en su boca de ella, Señor, en este momento, yo te pido que tú lo usas, tómala de la mano, abrázalo, dale fuerza, dale valor, Señor, porque tú eres tú, porque tú eres el único, el verdadero Maestro, con cada uno de nosotros también, los que vamos a escuchar tu palabra, Señor, danos esa fuerza, porque nada es imposible, hay que creer en este momento, danos fuerza, valor, para poder escuchar tu palabra en esta hora de la tarde. Tú que vives y que crees, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Por ahí le encargué al hermano, a ver, ahorita, hermano, ¿la cantamos? Sí. Vamos a cantar un cantito, a ver si se la saben por ahí. No, yo la canto. Vamos a cantar un cantito por ahí en re o en sol, hermano, a ver cuál. Si quiere yo empiezo y ya usted me sigue en el tono que sea. A ver si se lo saben por ahí. Sabemos que en este tiempo estamos pasando pues muchas pruebas, ¿verdad? Enfermedades, hay gente sin trabajo, hay gente que está preocupada porque están pasando muchas cosas. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, y es una promesa de Dios a la que nosotros como cristianos, como católicos, nos tenemos que aferrar. Amén. Nos tenemos que agarrar. Y la palabra de Dios dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Entonces vamos a cantar un cantito si gustan cerrar sus ojos y meditar en lo que dice el canto, meditar en lo que dice la palabra de Dios y abramos nuestro corazón a la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es como un terreno, les decía yo la vez pasada, como un baldío, un terreno en donde preparamos la tierra, preparamos el campo, preparamos el lugar, en donde preparamos este lugar para sembrar, ¿sí? Para sembrar, la palabra de Dios ayer nos hablaba del trigo y la cizaña, no sé si alguien leyó la palabra de Dios el día de ayer, pero nos hablaba de que el sembrador siembra trigo y viene la cizaña y luego le preguntan al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que arranquemos la cizaña o quieres que dejemos? Y el Señor dice, dejen que crezcan, que crezcan y a la hora de cosechar el trigo, a la hora de levantar el trigo, vamos a deshacernos de la cizaña. Amén. La palabra de Dios es como un terreno, hermano, tu corazón es ese terreno más bien, tu corazón es ese terreno, es ese lugar en donde tú estás sembrando, el trigo, el trigo, en donde tú estás sembrando su palabra. Amén. 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 Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito salvado, yo te doy gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Por todo lo que harás, yo te doy gracias. Por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Por todo lo que harás. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Padre. Por lo que haces en nuestras vidas, Señor, preparar esa tierra, Señor, esa tierra fértil, Señor, en donde va a traer tu palabra, Padre. Te damos gracias, papito santo, Señor, porque eres hermoso y maravilloso, mi Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor, alabado y bendecido seas, Señor, bendito eres, Señor, bendito seas por siempre, Padre. Bendito sea tu santo, Señor, bendito seas, 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 Bendito Salvador Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Cántalo hermano Yo te doy gracias Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que harás Yo te doy gracias Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que harás Bendito sea el Señor Aleluya Gloria a Dios hermano Que la gloria sea para nuestro Señor Denle gracias Apláudanle al Señor Apláudanle fuerte Fuerte Si le vas a aplaudir Como dijo el hermano Rafael Si conocen al hermano Rafael Si lo conocen Al hermano Rafael Predicador católico Rafael Díaz Lo conocen Creo que ya se está volviendo Un poquito protestante Pero no se creen No se de verdad Dicen por ahí las malas lenguas Dicen los chismes Yo no sé Si le van a aplaudir Apláudanle al Señor Es lo que dice el hermano Rafael Amén Amén Le pido disculpas a la hermanita Que este Pues como no No Yo no canto con el hermano Y la mera Verdad hermanos El hermano Arsenio La otra vez Más bien yo lo acompañé a él Él no me acompañó a mí Él me pidió Que si yo lo acompañaba Y yo no sabía Ni en qué tono Canto los cantos Para qué les voy a decir Ah sí yo canto En tal tono Ah sí yo canto No El que sabe es mi esposo ¿Sí? Entonces Me pregunta el hermano Arsenio ¿En qué tono lo canto? No Quién sabe Es que yo le empiezo Y usted le entra Quién sabe ¿No? Entonces no se crean Que es porque no Porque no quiero decirles O porque no Pues no No es eso ¿Verdad? Entonces Yo me imagino ¿En qué tono la cantamos Hermana en dos? En dos Y sentí que me quedó Un poquito alta ¿Eh? Por eso tenía que Como que gritar un poco Pero Y de por sí Grito ¿Verdad? Pero este Ah Cuando estaba orando Yo sentí El Señor Me decía Tengo muchos testimonios Que dar hermano El Señor Es maravilloso Ah Entonces este Quería darle gracias A mi Señor Por un canto Quería cantarle Yo hoy tenía ganas De venir a cantar Nos tocaba cantar Pero desgraciadamente Pues mi esposo No pudo estar aquí Entonces yo tenía ganas De cantarle al Señor Amén Amén Entonces este Y pues la hermanita Quería ayudarme Pero le digo No espérame Porque pues De por sí No sé En qué tono La voy a cantar Y luego ella canta En un lado Y yo por otro Pues como que Como que no nos vamos A acomodar Amén Amén Entonces este Por eso fue Pero no fue Por otra cosa Ok La palabra de Dios Nos habla ¿Quién leyó el evangelio El día de hoy? A ver ¿Alguien? ¿Qué pasó Muchachos Con esos Católicos Flojos Es que esperamos Para venir Ah Es que esperan Para venir acá A ver ¿Quién leyó el día ayer? Nadie tampoco ¿Con qué pasó Muchachos? Vamos a tener Que dejarles tarea Y preguntarles Hacerles preguntas Cada sábado A ver si leen El evangelio Acuérdense Que la palabra de Dios Debe ser Nuestro pan De cada día Por decirlo así Si no podemos Comulgar La palabra de Dios En la palabra de Dios Está Dios Amén En la palabra de Dios Está Jesús La palabra de Dios Es viva ¿Si creen eso O no lo creen? Amén ¿Por qué no la leen? ¿No tienen Biblia en casa? ¿O por qué no la leen? ¿Están muy ocupados? Sí Sí Muy muy ocupados A ver La palabra de Dios Hoy nos habla Del Padre Nuestro Donde los discípulos Le dicen al Señor Señor Enséñanos a orar Y les dice el Señor Cuando oren Digan Padre Que estás en el cielo No dice Padre Santificado sea tu nombre No dice ni que estás en el cielo En Lucas No dice Dice Padre Que estás en el Santificado sea tu nombre Dice Una pregunta Y sean honestos Sean honestos Con ustedes mismos ¿Ustedes por lo menos Rezan el Padre Nuestro Todos los días? Algunos Algunos no Algunos sí El hermano Arsenio Como que no se convenció Dijo De vez en cuando Cuando me acuerdo Cuando no tengo nada que hacer No, no sé Pero no Ah Ok En el Padre Nuestro Hermanos Está la oración Perfecta Si tú rezas Un Padre Nuestro Dice un Dice un Sacerdote Que no me acuerdo Cómo se llama Que si tú rezas El Padre Nuestro Estás pidiendo Exactamente Todo lo que necesitas No necesitas rezar Nada más Nada 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 más Entonces yo Les voy a dejar Una tarea El día de hoy Esta semana Cuando te levantes Reza el Padre Nuestro Cada vez Que en todas las mañanas Antes de acostarte Reza el Padre Nuestro Si tú haces eso Por lo menos Le estás pidiendo Al Señor Todo lo que necesitamos Absolutamente Todo lo que necesitamos Está en el Padre Nuestro Entonces Tienen tarea Y el que no la haga Le vamos a poner un cero Ok En la semana que viene No sé quién le toca predicar Pero hay que preguntar Porque tenemos ¿Qué? Tenemos que ser Cristianos activos Si tenemos que ser Cristianos Que leemos la palabra De Dios Tenemos que ser Cristianos Porque luego Tienen los hermanos Separados Y nos dicen Ah no Ustedes los católicos Son unos idólatras Porque adoran A la imagen De la Virgen Porque adoran A la imagen De Jesús Porque Tienen Rezan el Rosario Y le dicen Los cristianos Los hermanos Separados Dicen Miren Allí en la palabra De Dios Dicen que no debemos Adorar imágenes ¿Y qué dicen ustedes? Ah sí es cierto Somos idólatras Estamos adorando Imágenes ¿Verdad? Ustedes no Yo sé que ustedes Ya están A otro nivel De la palabra De Dios Ya conocen más Ya no No fácilmente Me los confunden Pero Yo estoy hablando Por los que no vinieron Hoy ¿Verdad? A los que no vinieron Hoy es a los que Les estoy diciendo Entonces Nosotros Como cristianos Debemos De rezar La palabra De Dios Debemos De leer La palabra De Dios ¿Ustedes son cristianos O no son cristianos? ¿Sí? ¿Por qué se consideran cristianos? Porque creemos En Cristo Amén Somos más cristianos Que los que andan Allá afuera Predicando Hermanos Entonces Los que andan Allá afuera Predicando Se aprenden Unas cuantas Biblias Oye Hoy me metí A la apologética Qué barbaridad ¿Verdad? Hoy me fui Para allá Para la apologética No venía Con esos planes Pero los hermanos Separados Andan por allá Predicando Con su Biblia abajo Y dicen Se saben Tres, cuatro versículos Y dicen Que nosotros No sabemos La Biblia de memoria Salud Pero no es que Se sepa La Biblia de memoria Es que se saben Las citas Para atacarnos A nosotros Y si tú no conoces La palabra de Dios Pues van a tu casa Te tocan Hermano Venimos de la Iglesia Y venimos a Predicarle la palabra De Dios Hermano Y le dice Ah sí hermano Pásese Pásese Pues aquí Nadie viene De los católicos Pásenle usted Ya lo pasan A la casa Y empiezan Los hermanos Separados Órale Vámonos Y ustedes Son homocidólatras Y ustedes Esto Y ustedes Van a la misa Cuando no deberían Ir a misa El domingo Deberían ir El sábado Esos son los Del séptimo día Y los mormones No pues que Ustedes Este Todos somos hermanos Y que todos esto Y que todos deberíamos De estar en una sola iglesia Y llegan los testigos De Jehová Y que no Que nosotros somos La verdadera iglesia De Cristo De Cristo Que porque En la palabra De Dios Dice Que ustedes Serán mis testigos Y nosotros Nos quedamos Tomás De veras Que si sabe Hermano Si sabe Sin embargo Nosotros Que somos Los verdaderos Cristianos Porque seguimos A Jesús En la única iglesia Que él fundó Mateo 16 18 Dice Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Nosotros Que somos La iglesia Que Cristo Fundó No conocemos La palabra De Dios Debería De ser Una tristeza Para nosotros Como católicos Debería De ser A las esposas Pregúntenle al esposo Oye ¿Qué dijo el evangelio Del día de hoy? Si no lo pueden leer Hermanos Escúchenlo Ya no hay pretexto No hay pretexto Como lo ponen En el YouTube En vez de estar Viendo otras cosas En YouTube Pónganse a escuchar El evangelio Escuchemos El evangelio Escuchemos La palabra De Dios Para que así Sepamos Lo que la palabra De Dios Nos dice Para que cuando Vengan aquí La hermana Raquel Que siempre los regaña Que siempre les grita Que siempre les está Preguntando No los esté regañando Es hermana Raquel Por eso muchos No vienen Porque los regaña ¿Verdad? Digan la verdad ¿Verdad? No se crean Ya se quedan Así como bien serios Que dicen Si es cierto Nos está regañando Nomás por eso Ya no venimos No se crean Hermanos Es tiempo Que despertemos Ahora los voy a ver Así como la maestra De la escuela ¿Se acuerdan De aquella maestra Viejita Que tenían en la escuela Que los veía así Por debajo De los ojos Así yo Hermanos Es tiempo De que nosotros Como católicos Leamos la palabra De Dios Seamos Católicos De verdad Seamos católicos Que esa Biblia Que trae allí Nuevecita La hermana No se crean Que está nuevecita Porque no la usa ¿Eh? No se crean Que es porque no la usa Miren Esta nuevecita La compró ayer Hermanos Él fue a la tienda A la biblioteca Y la compró ¿Verdad hermano César? Dice No Ya la tengo de tiempo ¿Qué quiere decir eso hermano? ¿Qué quiere decir? Que el hermano César A lo mejor Nomás la lleva a casa Y la pone allí En un display Para que se vea bonita Y no siquiera La ojea Para ver un salvo Para ver una lectura Para ver algo Miren La hermanita también Fueron a la misma tienda Miren Estaban a dos por uno Nuevecita Ni siquiera Ahorita la destapó ¿Verdad? Ahorita le quito el plástico Hermanos Nuevecita Nuevecita Ni siquiera La ha ojeado Hasta huele a nueva hermanos ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No podemos ser De este tipo de católicos! La iglesia La palabra de Dios Nos manda A ser católicos Cristianos Que leemos La palabra de Dios Que por lo menos La ojeamos A ver ¿Qué me dice hoy? Hoy día La palabra de Dios Que por lo menos Hoy Cuando yo llegue a mi casa Diga ¡Y la hermana Raquel Ahora sí me jaló Las orejas! Y no es por avergonzarlo Hermano Ni a ti Ni a ti O sea Todos lo hacemos Llega un momento En que somos Fríos Para la palabra de Dios Fríos Miren el hermano Trae su Biblia ¿Sí vieron? Este lo compró En otro lado Ya ven También Nuevecita Nuevecita Ni siquiera la ha visto El hermano También fue con él Y compró En el mismo lugar Miren ya ven Así Nuevecita Nuevecita Allá José Trae una también Que la acaba De destapar ¿Verdad José? Hermanos Importante Leamos la palabra De Dios Enamorémonos De la palabra De Dios Si yo viera Que ustedes son Esos cristianos Que leen La palabra de Dios Y que traen Esa Biblia Pero ya Rota Porque la han leído Y la han esteojeado Muchas veces ¿Ustedes creen Que yo les estuviera Diciendo esto El día de hoy? No ¿Verdad? No Claro que no Claro que no A ver hermano Lisandro Enséñeme la suya También la acaba de comprar También fue con ellos A la misma tienda A comprar A ver hermano No Este ¿Cuarte? ¿También? La compramos juntos Todos Bueno 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 Ok Eso está bueno Miren A mí Cuando yo empecé Cuando yo empecé A conocer Del Señor Yo sé que ustedes Ya tienen muchos años Conociendo al Señor Y no les digo esto Porque Porque Yo oiga que ustedes No saben Cuando yo empecé A conocer Del Señor Me decían una lectura Y yo la subrayaba La rayaba Para que no se me olvidara Donde estaba esa lectura La apuntaba Todavía a veces Ustedes me ven Que estoy apuntando ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi memoria No No sirve Para yo recordar Lo que la hermana Que vino aquí Y predicó Me dijo Entonces yo voy a Subrayar Con pencil Highlighter Y subrayer Hay un padre Que dice La Biblia Es un libro Hay que rayarlo Hay que subrayarlo Hay que Hay que este Rayar lo que nos llama La atención ¿Qué te dijo La palabra el día de hoy? La voy a subrayar La voy a subrayar No la quieres Rayar Ponle una estrellita Por lo menos al lado Donde tú sepas Y ponle la fecha ¿Quién predicó? ¿Quién dijo? ¿Qué es lo que La palabra de Dios Te dijo? Y cuando estés En tu casa En tu intimidad En tu intimidad Con Dios Cuando te arrodilles Porque si se arrodillan A rezar ¿Verdad? ¿Sí? Creo que la hermana No, le da risa No sé Bueno Sí, cuando se arrodillen Abran la Biblia Léanla Trátenla con amor Para que no se les maltrate Tanto Y la tengan nuevecita Pero que se vea Que la usan Que se vea Que sí la han oqueado Que se vea Que sí la están usando Porque de nada Nos sirve andar Con la Biblia Si no la usamos Si no la leemos ¿Sí? Bueno Ya, ya se acabó El regaño Ya, ya no voy a regañar Ya, ya me voy a cortar bien Dice la palabra de Dios En Lucas 11 El capítulo 11 El versículo 1 Hasta el 13 Y en la Biblia Latinoamericana Está en el Nuevo Testamento La página 187 Por sí No saben dónde Queda Lucas Y los otros Pues no, no les sé decir Pero en Lucas Nuevo Testamento Nos ponemos de pie Porque es el Santo Evangelio Y decimos Jesús nos enseña Cómo orar Un día Estaba Jesús orando En cierto lugar Al terminar su oración Uno de sus discípulos Le dijo Señor Enséñanos a orar Como Juan enseñó A sus discípulos Les dijo Cuando recen Dígan Padre Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Danos cada día El pan que nos corresponde Perdónanos Nuestros pecados Porque también Nosotros perdonamos A todos A todo el que nos debe Y no nos dejes caer En la tentación Les dijo También Supongan Que uno de ustedes Tiene un amigo Y va a medianoche A su casa A decirle Amigo Préstame tres panes Porque un amigo mío Ha llegado Ha llegado de viaje Y no tengo nada Que ofrecerle Y el otro Le responde A ustedes Perdón Y el otro Le responde A usted Desde adentro No me molestes La puerta está cerrada Y mis hijos Y yo Estamos ya acostados No puedo levantarme A dártelos Yo les digo Aunque el hombre No se levante Para dárselo Porque usted Es amigo suyo Si usted Se pone Pesado Al final Le dará Todo lo que necesita Pues bien Yo les digo Pidan Y se les dará Busquen Y hallarán Llamen a la puerta Y les abrirán Porque todo el que pide Recibe El que busca Haya Y al que llame A la puerta Se le abrirá Habrá un padre Entre dos Y ustedes Que dé a su hijo Una serpiente Cuando le pide pan Y si le pide un huevo Le dará una escorpión Si ustedes Que son malos Saben dar cosas Buenas a sus hijos Cuanto más El padre del cielo Dará Espíritu santo A los que lo pidan Palabra de Dios Gloria A ti Señor Jesús Hermano El evangelio Está más claro Que el agua De chocolate ¿Verdad? Lo entendieron bien ¿Sí? Creo que nomás Arturo lo entendió Dice la palabra de Dios Que estaba Jesús Orando ¿Quién estaba orando? Jesús Jesús estaba orando ¿Y quién le pidió Que los enseñara a orar? ¿Quién perdón? ¿La leemos otra vez? Dice Un día estaba Jesús Orando en cierto lugar Al terminar Su oración Uno de sus discípulos Le dijo ¿Quién le dijo? Uno de sus discípulos Le dijo ¿Qué le dijo? Enseñanos a orar ¿Como quién? Como Juan Enseñó A los de su pueblo ¿No? A sus discípulos Bueno Entonces Los discípulos Le piden a Jesús Que les enseñe a orar Como Juan Enseñó A sus discípulos ¿Y qué le dice Jesús? Cuando oren ¿Qué dice? Lean los salmos Dice así ¿Verdad? Váyanse a los salmos Y lean los salmos ¿Eso dice? ¿Qué dice? Digan Padre nuestro Digan Padre Santificado Dice aquí Lucas ¿Verdad? ¿Sí dice Santificado? Santificado sea tu nombre Dice Padre Santificado sea tu nombre Estaba yo viendo Una reflexión hermanos Del Padre nuestro ¿La han visto? Esa reflexión Que dice No digas Padre nuestro Dice no digas Padre Si cada día No te comportas Como hijo A veces no nos comportamos Como hijo ¿Cuándo no nos comportamos Como hijo? Cuando no somos fiel A su palabra Cuando no somos fiel A la Eucaristía Cuando no somos fiel A la Iglesia Cuando no somos fiel A nuestros hogares Cuando no somos fiel A nuestras esposas A nuestros esposos No nos comportamos Como hijo Entonces esta reflexión Fíjese lo que dice No digas Padre Si no te comportas Como un hijo Y luego dice No digas Nuestro Si vives aislado En tu egoísmo ¿Cuántas veces Vivimos así? Aislados en nuestro egoísmo ¿Por qué? Dicimos Padre Nuestro Padre Nuestro Porque es nuestro No es mío nada más Es nuestro Padre Es Padre tuyo 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 Cada uno de nosotros Es nuestro Padre Entonces tenemos Que comportarnos Como familia Como hermanos Como hijos De un mismo Padre No es nada más Por decir nosotros aquí Es Padre De todo De todo cristiano De todos Los que vienen A la iglesia De todos Los que buscan De Él Es Padre De todos nosotros Pero a veces Somos tan egoístas Que pensamos Que yo soy La única Hija de Él Y no es así Hermanos Somos hijos Cada uno de nosotros Amén Amén Y luego dice No digas Que estás en los cielos Si solo piensas En cosas Terrenales Padre Nuestro Que estás en el cielo Pero pensamos En las cosas Que tenemos En la tierra No nos preocupamos De nuestra salvación No nos preocupamos De leer La palabra de Dios No nos preocupamos De conocer Su palabra No nos preocupamos De venir A la Santa Eucharistía No nos preocupamos De venir A recibir La palabra de Dios En el grupo De oración O en la misa O en Nos invitan A un evento De la iglesia Pero no No tengo tiempo No tengo tiempo Porque tengo que Que ir a ver Al compadre O tengo que ir a ver A ver Que hago Por allá Allá en el parque O lo que sea Andamos en otras cosas Y nos preocupamos Más Por las cosas Terrenales Que por las cosas De Dios Salud Por ahí Dice No digas Santificado Sea tu nombre Si no lo honras Y no lo alabas Mira hermano Te voy a decir Una cosa Dios No necesita Que nosotros Lo santifiquemos Dios Ya es Santo Por naturaleza Dios Ya está Santificado Dios No necesita Absolutamente Nada Ni de ti Ni de mí Dios Es Dios Dios Es lo más Grande que hay Dios Va a ser Dios Con nosotros Y sin nosotros Pero nosotros Debemos De santificarlo Debemos De santificar Sus fiestas Debemos De santificar Su ecaristía Debemos De santificar Su nombre Pero a veces Nos cuesta Hay veces Que nos cuesta Hacerlo Y no lo hacemos No lo hacemos Pero nosotros Él no lo necesita Pero si debemos De hacernos Nosotros Debemos De santificar A Dios Amén Amén Y luego dice No diga Venga a nosotros Tu reino Si confundes Con el éxito Material Venga a nosotros Tu reino Y todos creemos Venga a nosotros Tu reino Venga a nosotros Tu reino Y échale pa acá Y échale pa acá Pero nunca Damos nada Al pobre Nunca damos nada A la iglesia Nunca llegamos A hacer un servicio A la iglesia Nunca llegamos A ayudar Este En algo En la iglesia Nunca llegamos A ser Este Un ministro De comunión Un ministro De lectura Un ministro De la alabanza ¿Por qué? Porque todos Creemos pa acá Venga a nosotros Tu reino Venga a nosotros Tu reino Venga a nosotros Pa acá Échale pa acá Échale pa acá Dinero Échale pa acá Pero nos toca Dar coleta Y damos dos pesitos Ahí Bueno A veces uno Nos toca Dar una donación Y lo pensamos ¿Verdad? Lo pensamos No queremos No queremos Ahora sí ¿Qué? Como dicen Por ahí Un chiste Tengo Pero no suelto ¿Verdad? O sea Tengo Pero no No doy No No hermanos El Señor Nos da Y nos da En abundancia Nos da Mucho Nos da Mucho Entonces Así como Nos da También nosotros Tenemos que dar Hágase tu Voluntad No digas Hágase tu Voluntad Si cuando Estás en las Pruebas No Aceptas Su voluntad A veces A veces Es difícil A veces Es difícil Aceptar La voluntad Del Señor Déjenme Cambio este Micrófono Porque como No me oyen ¿Cuál es? A ver Hermano Prendalo Hágase tu Hágase tu Voluntad No Aceptamos La voluntad Del Señor Fácilmente Ahorita que Entramos Me decía La hermana Lucía Que había Muerto Su mamá Y yo la veo Pues a la hermana Lucía Tranquila Con aquella Calma ¿Sabes Que hizo Hermano? Aceptó La voluntad Del Señor Aceptó La voluntad Del Señor Y a veces Es difícil Aceptar Que un Ser querido Se nos vaya Se nos adelante Que un ser querido Se nos muera Por decir así ¿Verdad? Es difícil Y duele Bájale un poquito Hermano Duele Duele Que se nos adelante Un ser querido No porque Pensemos Que está En un peor lugar Pero le decía yo Sabemos Que El dolor Que se nos fue Y no lo vamos A volver a ver Es lo que nos Hace sufrir Muchas veces ¿Verdad? Pero hermano Yo la veía La hermana Con aquella paz Con aquella tranquilidad Con aquel Me dijo De su dolor Y Y yo La verdad La verdad La admiro Porque Yo se me hubiera Vuelto mi mamá Y Y pues me pongo A llorar O sea Yo Me duele Aunque sé Que 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 está En el mejor lugar Pero me duele Pero Yo lo que veo En ella es que Hizo lo que dice El Padre nuestro Hágase tu voluntad Entonces Ella aceptó La voluntad Del Señor Ella acepta La voluntad Del Señor Amén Amén No digas Danos hoy Nuestro pan De cada día Si no te preocupas Por la gente Que tiene hambre Aquí en Estados Unidos Hermanos La mayoría De nosotros Gracias a Dios No necesitamos Que el Señor Nos dé pan Todos los días Al contrario Deberíamos decir Señor No nos des pan Todos los días Al contrario Deberíamos decir Señor Ya no nos des pan Pero ¿Qué está diciendo La palabra de Dios? ¿A qué se refiere La palabra de Dios? El Señor Se refiere A que nos dé de comer Todos los días No La palabra de Dios Dice Se refiere A que nos dé Su pan Su eucaristía Su cuerpo Su sangre Todos los días Señor Danos hoy Nuestro pan Que viene siendo La eucaristía Cuando reces El Padre de Nuestro No pienses En que Ay danos hoy Nuestro pan De cada día No Señor Danos hoy Tu eucaristía Danos hoy El pan De vida Danos hoy Señor Esa eucaristía Señor Que necesitamos Señor Para santificarnos Eso es lo que Debemos de pedir Eso es lo que Debemos hacer Pedirle al Señor Que podamos Comulgar Recibir Su cuerpo Y su sangre Todos los días Y si no podemos Hermanos Está la oración ¿Cómo se llama La oración? Yo les di un papelito Que decía Que la oración ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La eucaristía Comunión espiritual La comunión espiritual Si tú no puedes Venir a misa Todos los días O no hay una iglesia En donde tú Puedes asistir Todos los días A misa Haz tu comunión espiritual Haz tu comunión espiritual Dile al Señor Señor En este momento No te puedo recibir Pero por lo menos Ven a mí espiritualmente Ven a mí Señor Dame ese pan Dice la palabra De Dios Danos hoy Nuestro pan Danos hoy Nuestro pan Entonces Y luego dice Perdona nuestras ofensas No digas Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden ¿Sí? ¿Será verdad? ¿Será verdad que Perdonamos A los que nos ofenden? ¿O guardamos rencores Hermanos? ¿O guardamos Ese rencor En nuestro corazón? Y ese corazón Ese Este rencor Se va mirando En nuestras vidas Va quedando Ahí Va guardando Se va ahí Va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y lo decimos En el Padre Nuestro Perdona nuestras ofensas No le digas Perdona nuestras ofensas Si tú No has perdonado Aquel que te ofendió Si tú Tienes algo En contra De alguien Que te ofendió Y todavía No lo perdona No le digas Perdona nuestras ofensas Si tú No has perdonado Y luego dice Líbranos De todo el mal Y líbranos De todo el mal No nos dejes Caer en tentaciones Dice también ¿Verdad? Ajá No nos dejes Me pique No nos dejes Caer en tentación Pero a veces Nosotros mismos Buscamos la tentación A veces Nosotros mismos Agarramos el celular Y ya estamos Viendo cosas Que no debemos de ver A veces Nosotros mismos Prendemos la televisión Y ya estamos viendo Otro canal Que no debe de ser Cosas prohibidas A veces Nosotros mismos Prendemos el radio Y estamos Escuchando Cosas que no debemos De escuchar Y le pedimos A Dios En el Padre Nuestro No nos dejes Caer en tentación Pero nosotros mismos Nos ponemos La tentación ¡Ah! Y peor todavía Uno de mujer Que viene a la iglesia Toda coqueta Toda Descubierta Despechugada Dijo Arturo Que casi no se pija ¿Verdad? No se pija Si Arturo No está viendo Y hacemos caer En tentación Hacemos caer En tentación Hermano Tanto peca El que mata La baja Como el que le agarra La pata Y debemos De tener Mucho cuidado Mucho cuidado En nuestra forma De vestir A veces Es difícil ¿Verdad? Porque Es difícil A veces La verdad Yo lo digo Por experiencia Porque es difícil A veces Pues Por decir Yo ahora Si que A lo mejor Lo van a agarrar De chile Pero por decir Yo tengo mucha cadera ¿Dónde la escondo? No hay donde esconderla Y aunque quiera Pues trato de De taparme O lo que sea Pero no se puede ¿Verdad? Pero uno trata De por lo menos Decir De 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 Uno no ser Tentación ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo sé Que Uno no debe De ser tentación Uno no debe De dar tentación A Pues en este caso Pues a los hombres ¿Verdad? Que se le quieren Tiendo ¡Ay! ¿Verdad? O sea Uno debe De tratar De cubrirse Un poquito más ¿Verdad? De no ser tentación Entonces Y ya Por último Nos dice Líbranos De todo mal Igual Líbranos De todo mal Pero andamos Buscando Andamos Buscando Por allá Líbranos De todo mal Pero vamos Y nos metemos A la cantina Líbranos De todo mal Pero vamos Y nos metemos Allá En aquel Lugar En donde Vende el licor Donde hay droga Donde hay prostitución Donde hay X cosa Lo que tú quieras Lo que tú quieras Lo que tú te puedas Imaginar Dice Líbranos De todo el mal Le pedimos A Dios Le estamos Pidiendo a Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Y luego dice Vénganos tu reino Hágas el Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Y ahí se atora Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Perdonaste ya Al que te ofendió Al que te faltó Al que te hizo algo Y A lo mejor fue una ofensa Que no lo quiso hacer Perdónanos como también nosotros Perdónamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Yo conté seis Seis cosas Que incluye El Padre nuestro Seis peticiones Que viene abarcando Lo que viene siendo Toda nuestra vida Toda, toda nuestra vida Si tú Rezas el Padre nuestro Si no oras nada Si no oras Absolutamente nada Por lo menos Reza el Padre nuestro Todos los días Por lo menos Acuérdate Me estoy lavando los dientes Y no tengo tiempo Padre nuestro Que estás en el cielo Venga tu reino Haga Señor todo lo sabe La tierra No, así de rápido ¿Verdad? Porque no va a estar como Como No creo que se laven los dientes Así de rápido ¿Verdad? Pero Hay que Hay que tomar un momentito Miren Cuando empezó Lo de la pandemia Decían Canta en el Happy Birthday No, que canta en el Happy Birthday Reza en el Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga Haga El Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos dejamos No nos dejes caer En tentación Y líbanos de todo mal Amén Si te tomas Veinte segundos Veinticinco Treinta segundos Para lavarte la mano Presta al Padre nuestro Mientras estás lavando las manos Con jabón Porque si no No sirve de nada Nomás están Embarrando las bateras Así es que Hermano Hay que practicar Hay que practicar Si tú haces esto Dicen los expertos Eso dicen Que si tú haces Una misma rutina Siete veces Seguidas Se te va a hacer Una rutina Se te va a hacer Una rutina Se te va a hacer Una rutina Antes Mucha gente Ustedes no Yo sé que ustedes no No se lavaban las manos Para comer Ahora todos Se lavan las manos Para comer ¿Por qué? Porque salió el COVID Y el que no se lava Las manos Se arriesgan ¿Verdad? Porque ya fuiste A la puerta Y agarraste la puerta Y si llegas A tu casa Y vas a comer Pues alguien más Ya había agarrado la puerta Y puede ser Que aquella persona Tenga COVID Entonces hay que Lavarnos las manos Y hay que lavarnos Con jabón Entonces Si tú haces Esa rutina De restar el Padre nuestro Todos los días Por siete días seguidos Hermano Se te va a hacer Una rutina Se te va a hacer Se te va a hacer Pues ya más fácil Todos los días Rezar tu Padre nuestro Padre nuestro Los que rezan El Santo Rosario A ver Levante la mano ¿Quién reza El Santo Rosario Todos los días? No Tampoco Bueno Si lo llegaras A rezar Reza Seis Padres nuestros Diarios ¿Sí? Entonces Hay que Gracias Arturo Ok Entonces Eso Eso Bueno Les quería compartir Eso del Padre nuestro Después nos dice La Palabra de Dios Supongamos Que llega alguien Tu vecino Y te toca Y te dice Oye Regálame unas piezas De pan Porque acaba de llegar Acá La hermanita Maruca Y no tengo Ni que darle ¿Verdad? Y el vecino ¿Qué le contesta? No Vete Porque ya está Cerrada la puerta Mis hijos ya están Durmiendo O ya estamos Durmiendo Vete Y que dice La Palabra de Dios Si ella Sigue insistiendo O si yo sigo Insistiendo Tarde y temprano Me vas a abrir Para que no Esté yo molestando Para que no Esté yo Siga yo tocando Vas a abrir La puerta Ahora ¿Qué nos quiere decir Esa Palabra de Dios Hermano? ¿Que seamos necios? ¿O qué es lo que La Palabra de Dios Nos dice? La Palabra de Dios Nos dice Y lo dice Allí mismo En el Evangelio Pidan Y se les dará Busquen Y encontrarán Entonces ¿Qué nos dice La Palabra de Dios? Hermano Si tú estás pasando Una prueba Pídele al Señor Y hay veces Nos dicen Ya Es que el Señor Ya está cansado de mí Yo ya le pido Todos los días Y no me hace caso No hermano No hay oración Que el Señor No escuche Dice la Palabra de Dios Que si tú Como padre Tu hijo Te pide De comer No le vas a dar Una serpiente ¿Verdad? No le vas a dar Una víbora Si tu hijo Te pide un huevo Le vas a dar Un escorpión Cuanto menos Tu padre Que te ama Tu padre Dios Que te ama Hermano No sé Cuáles sean Tus pruebas No sé Cuáles sean Tus necesidades No sé Cuáles sea Que sea Lo que tú Necesites Pero si tú Le pides Al Señor Y le pides Con fe Y le vuelves A pedir Que dice Que si seguimos Tocando Nos van a abrir En el que persevera Alcanza Dice un dicho Por ahí ¿No? El que persiste Hermanos No dejemos De pedirle Al Señor No dejemos De pedirle Al Señor Por este grupo Hermanos Pon a este grupo En tu oración Mete a este grupo En tu oración Ora por cada uno De los hermanos Que estamos aquí Ora por cada uno De los hermanos Las necesidades De los hermanos Que estamos aquí Mira hermano La semana antepasada Predicó el hermano Lisandro ¿Verdad? Creo que fue Él hizo una oración De sanación Al final De su predica Y yo Y mi esposo Pasamos Porque nos acababan De decir Pues que Él está Un poquito En verlo Pero yo Confío En el Señor Hermanos Yo confío En el Señor Que el Señor Lo va a sanar Amén Yo confío En mi Padre Dios Que para su honra Y su gloria El Señor Lo va a sanar Cuando salimos Le dije a Maruca Creo que fue a Maruca Y a la hermana Blanca Oren mucho Por Nacho Por favor Porque está enfermo Porque está enfermo Tenía una úlcera Diabética En su piel Él es diabético Por muchos años Tenía una úlcera Diabética Que no se la Ni siquiera Se había dado cuenta Él Y Para la gloria De Dios Hermano Y esto es solamente Para la gloria De Dios Les dije yo A Maruca Y a Blanca Que oraran Por favor Por él Que intercedieran Mucho Por él Hermano Fuimos al doctor La semana pasada El viernes Creo que fue Y de una semana Anterior Que habíamos ido Yo creo que El hoyo Que él tenía Era de este tamaño Así de mi dedo En su pie En su planta Del pie Así del tamaño Del dedo Como si le hubiera Yo metido el dedo Así en su pie Y cuando fuimos Al doctor Otra vez La semana pasada Fíjate Si no tiene poder La oración Hermano La semana pasada Que fuimos al doctor Me dijo el doctor La úlcera De tu esposo Tiene Está O sea Exageró Pero me dijo Está 300 veces Mejor Que la vez Pasada Para gloria De Dios Hermano Y yo sé Yo sé Yo sé Que Ahorita está pasando Muchas necesidades Sigue enfermo Tiene otras enfermedades Nos dijeron Que el riñón Está fallando Le diagnosticaron Ademia Y no sé Que tantas Otras cosas El caso Es que Ya no Ya no Ve Está ciego Se está quedando Ciego Por un pelito De Un pelito Me le quita La licencia De conducir Pero hermanos Yo tengo Yo tengo un Dios Que todo lo puede Yo tengo un Dios Que sana Yo tengo un Dios Que libera Yo tengo un Dios Que todo lo puede Y yo sé Que con sus oraciones De ustedes Y con la intervención De mis hermanas Y del grupo De Chicago Yo sé Que está orando Yo sé Que ellos Están orando Por él Hermano Yo sé Que el Señor Lo va a sanar Y si no lo sabe Hermano Pues entonces Si le tendré Que decir Señor Hágase tu voluntad Debemos de saber Aceptar La voluntad Del Señor Debemos de saber Aceptar Lo que el Señor Tiene para nosotros Yo les pido Mucha oración Por él Yo sé Que el día Dos de agosto Tenemos cita Con el especialista Del riñón Y yo sé Que nos van a dar Buenas noticias Yo sé Que el Señor Tiene buenas cosas Para nosotros Yo sé Que el Señor Tiene buenas cosas Para nosotros Entonces Hermano Pidan mucho Por mi esposo Pidan mucho Por su salud Cuando recen Su Padre Nuestro Ofrézcalo Si no lo ofrecen Por nada Ofrézcalo Por Nacho Ofrézcalo Por el hermano Nacho Pídanle al Señor Que lo salve Y pues Vamos a cantar Un cantito Tiene un cantito Que cantito Se sabe El canto De Sáname Señor Hoy quiero Vivir Dame Tu amor Sin ti No puedo Ser feliz Sáname Señor Líbrame Del pan Tota el corazón Para alcanzar La santidad Hoy Señor Jesús Vengo Ante ti Para Alabarte Hoy Señor Jesús Con tu Poder Puedes Cambiarte Sáname Sáname Hoy Quiero Vivir Dame Tu amor Sin ti No puedo Ser feliz Sáname Señor Líbrame Del pan Todo el corazón Para alcanzar La santidad Hoy Señor Jesús Aquí Estamos Aquí Estamos Señor Pidiéndote Señor Por todas Nuestras Necesidades Padre Por todas Las Enfermedades Señor Que hay En nuestras Vidas Padre Hoy Te pido Señor Padre Bendito Especialmente Por aquellas Personas Que están Sufriendo Señor Hoy Te pido Señor Papito Santo Señor Que vengas Señor A nuestras Vidas Padre Oh Señor Jesús Papito Santo Señor Oh Señor Papito Santo Te pido Por las Personas Que están Enfermas Te pido Por las Personas Que están Enfermas Señor Padre Bendito Señor Padre Bendito Te pido Señor Por las Personas Que están Sufriendo Señor Padre Misericordioso Señor Toma Control Señor De todas Las Enfermedades Hermano En este Momento Si tú Quieres Pasar Enfrente Para que Los Hermanos De intercesión Oren Por ti Este es El momento Hermano De venir Y Darte Delante De La Presencia De Dios Este es El Momento De que Vengas A la Presencia De Dios Y te Arrodilles Y te Inclines Ante Su Presencia Si tú Me Soxitas Que Los Hermanos Oren Por ti Hoy Señor Jesús Vengo Ante Ti Para Lavarte Hoy Señor Jesús Con Tu Poder Puedes Cambiarme Sáname Sáname Hoy Quiero Vivir Dame El Corazón De Inquilo Puedo Ser Feliz Sáname Señor Líbrame Del Mal Toda El Corazón Para Alcanzar La Santidad Hoy Señor Jesús Con Tu Poder Puedes Cambiarme Hoy Señor Jesús Vengo Pedir Para Lavarte Sáname Señor Hoy Quiero Vivir Dame Tu Amor Sin Ti No Puedo Ser Feliz Sáname Señor Librarme Librarme Del Mar Tocca El Corazón Para Alcanzar La Santidad Hermanos Yo Siento Que Aquí Hay Una Mujer Una Mujer Que Está Muy Lastimada Una Mujer Que Está Sufriendo Posiblemente En su Matrimonio Una Mujer Que Está Muy Lastimada Interiormente Si Eres Tú Si Estás Aquí Y Quieres Pasar Enfrente A Peuremos Por Ti Este Es El Momento De Que Pase Si No Te Atreves Si No Te Atreves Si No Pide Tu Pasar Porque Te Da Pena Que Se Haciendo Salud Porque Te Da Tu Pena Que Te Vea La Pena Que Se Pase Haciendo Tú No Puedes S S Que El Señor Puede Llamarlo En Esta Haciendo El Señor Te Quiere Sanar En Tu S El Señor Quiere Sanar Te Quiere Sanar Te Quiere Sanar Tu Conoces Tu Cuáles Son Sus Necesidades El Y Y Por Y Por Estar Señor, Él te lo está presentando Señor, te lo está presentando Señor, te está dando Señor, papito santo Señor, a su hijo Señor, toma Señor, a esta criatura Señor, y sus necesidades Señor, toma Señor, al hermano Lisandro Señor, a sus hijos, a su esposa Señor, Padre bendito Señor, para que ellos puedan Señor, ser un matrimonio perfecto Señor ser ese matrimonio Señor que puede santificarte Señor, con su testimonio, mi Dios Padre bendito Señor, bendice Señor, bendice su nombre Señor, bendice sus hijos bendice su matrimonio Señor Padre amado Señor, toma control de ellos Señor, toma control de su vida Señor papito santo Señor bendito y alabado seas Señor, alabado y bendecido seas tu santo nombre Señor gloria a ti Señor bendiga Señor aquí están tus chicos Señor aquí está este matrimonio Señor aquí están ellos Señor que están pidiendo Señor están pidiendo Señor que tú Señor les hagas un milagro Señor están aquí Señor porque necesitan Señor ver tu gloria Señor papito santo Señor tómalo Señor tómalo Señor toma Señor papito santo Señor toma Señor bendicelo Señor aleluya bendice Señor a tu hijo Señor oh alejado Señor Padre amado Señor bendito Señor aquí está tu hijo bendito Señor bendito Señor papito santo Señor bendice Señor Señor papito santo Señor que seas tú Señor y que los sanas Señor sánalo Señor pon Señor los medios Señor para que el pueblo se los sanar Señor papito santo Señor toma Señor control de su enfermedad Señor tómalo Señor papito santo Señor para el deseo cuando se etapa la vida de Haupta Das que nos les hagas Dios para dejo la vida de Kun con carácter santo mundo southwesternas bendito Señor que el pueblo bendito Señor que derriミos con gran효ar que aleluya y que beginning実 que nos viene bendito 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 levanta tu mano hacia acá levanta tu mano hacia acá y vamos a orar por el hermano Lisandro vamos a orar por el hermano Lisandro vamos todos por favor a interceder por su necesidad levanten su mano hermano para que él pueda recibir la bendición ya que él ha venido acá al frente a pedir oración a pedir a nuestro Dios que los salga Padre amado en este momento te consagramos a tu hijo Señor te consagramos su enfermedad Señor te consagramos su dolor Señor papito sábito Señor consagramos Señor todo lo que él está sintiendo en este momento Señor lo cubrimos con tu sangre preciosa Señor lo cubrimos Señor con tu sangre Señor para que él sea sanado Señor para que todo lo que en él haya Señor que no es tuyo Señor sema Señor desaparecido de su cuerpo Señor bendícelo Señor llénalo de ti Señor llénalo de tu amor Señor dale Señor esa sanación Señor dale Señor Padre bendito esa sanación a través de tu Espíritu Santo oh Espíritu Santo ven ven Santo Espíritu de Dios sobre mi hermano ven Santo Espíritu de Dios en este momento ven Santo Espíritu de Dios derrámate sobre él cubre su cuerpo cubre su mente cubre todo su ser Espíritu Santo oh Espíritu Santo ven ven sobre él oh Espíritu Santo aquí está tu hijo oh Santa esta santísima Trinidad toma control de tu hijo toma control de este hijo tuyo este hijo tuyo que te sirve este hijo tuyo que te alaba este hijo tuyo que te predica oh Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven a tu hijo ven Espíritu Santo derrámate con poder sobre él libera Espíritu Santo oh Espíritu de Dios el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para liberar y al Espíritu de Dios está aquí una vez más hermano el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para liberar Dios Espíritu, muéveme en mí, muéveme en mí, muéveme en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muéveme en mí. Dios Espíritu, muéveme en mí, oh Espíritu Santo, muéveme, muéveme Espíritu Santo, muéveme en mi hermano Espíritu Santo, muéveme en ese dolor que tienes Espíritu Santo, muéveme en esa enfermedad Espíritu Santo, Muévete, Espíritu Santo, en esa necesidad. Muévete, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, muévete. Muévete, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, apodérate de ese hermano, apodérate de todo su ser, apodérate de su cuerpo, apodérate de esa enfermedad, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, ven. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, ven, ven a mi hermano. Ven, Espíritu Santo, ven. Oh, Espíritu Santo, llénalo de tu presencia. Llénalo de ti. Quédate con él, Espíritu Santo. Quédate con él esta semana. Quédate con él en estos días. Quédate con él siempre, Espíritu Santo. Quédate en su vida. Quédate en su matrimonio. Quédate en su casa. Quédate en sus hijos, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Oh, Espíritu Santo, alabado y bendecido seas, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el Espíritu Santo. Santo, santo eres, Señor. Aleluya, bendito sea. Bendito sea el Señor. Aleluya, bendito eres, Señor. Gloria, 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 gloria al Hijo. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Porque sabemos que Él es grande, que Él es maravilloso, que Él es santo, que Él sana, que Él libera, que Él está haciendo cosas grandes en tu vida. Oh, bendito sea el Señor. Aleluya, bendito eres, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que vive. A su nombre. A ver si alguien puede llamar a los niños para que entran, creen que tienen participación con nosotros, antes de los anuncios que tenemos en esta hora de la noche. Sí. Traje unos de estos, si alguien quiere uno, hermanita, de la... Ajá, de la... ¿cómo se dice? Reflexión. Aquí dice la hermana Raquel, en unas hojitas que están allá, los que quieren agarrar una copia, es la reflexión de la palabra de hoy. El Padre. Así es. Entonces, si quieren, hermanas, pueden tomar una copia cada uno, para que si quieren aprender más, leer más, entender más la palabra de Dios, también se pueden tener. Como radio. Mientras que vienen los niños, vamos a cantar un cantito para que los niños entran y... Mientras que vienen los niños, vamos a cantar un cantito para que los niños, también se pueden tener.